Primero que nada, buenos días para todos y la sensación, la misma que me quedó el término del partido en Caliente, la sensación de tristeza por haber perdido un clásico donde creo que habíamos hecho cosas como para llevarnos un poco más, o por lo menos no perder el punto que teníamos antes del partido. Fue un partido muy parejo y bueno, me queda la sensación esa que en los tres clásicos por ahí podíamos haber conseguido algunos puntos más. La idea es salir hoy, no, es practicar en Choluteca, jugar mañana, quedarnos en Sigua, ganar un poco de tiempo ahí, descansar bien, recuperarse porque ya increíblemente jugamos el día sábado, somos el único equipo que juega el día sábado. Con el Vida, en Oranchito. Entonces, la verdad que nos toca un poco el tema logístico, pero como digo, tenemos que jugar contra todo, no es excusa, pero si va a ser una, estos dos partidos, estos seis puntos van a ser una odisea y un trabajo difícil, más que nada para el equipo. Siempre lo dije en notas anteriores, digo, el espectáculo, por más que los actores principales sean los jugadores, el factor gente-público incide, incide. Y que hablar que al jugador le gusta jugar con público, que lo aliente, que pueda ir a la familia, que pueden ir sus hijos, que se disputen un encuentro contra un clásico rival, o el rival que sea, y que se pueda ir a asistir, por más que no es lo mismo asistirlo por la tele que en vivo ahí. Pero bueno, estamos viviendo momentos complicados y bueno, lamentablemente a veces la gente opta por no ir al estadio, aunque el club siempre está estimulando el ingreso de la familia y creo que todos los equipos quieren que continúe yéndolo el público a las canchas, pero bueno, a veces medio complicado. La invitación de siempre, de bajar la pelota al piso, de dramatizar un poco el tema del resultado, todos queremos ganar, todos queremos salir campeón, pero bueno, no podemos permitir que los violentos le ganen a la familia. Confío en los jugadores, en la capacidad, siempre, siempre, pero sabemos que los clásicos son partidos diferentes, donde hay que poner, no te digo un poco más, mucho más, porque son partidos donde la táctica influye, la personalidad influye, la calidad determina los partidos y bueno, cuando se habla de personalidad, de calidad, se habla de eficacia también, entonces hay partidos que lo determinan los detalles y bueno, fue lo que pasó me parece a mí en Motagua y en Olimpia, ya con Maratón como me adjudico la responsabilidad como entrenador, porque creo que en ningún momento le pudimos buscar la vuelta al partido.